Se le hizo conocer nuevamente los hechos que se le imputan, la prueba de la que se vale la Fiscalía para haber solicitado en su requerimiento la recepción de la declaración de imputado. Él, obvio, al ejercer su defensa material, ha declarado sobre esos hechos, ha brindado suposiciones culpatorias, ha ofrecido determinado elemento de prueba, que ahora supongo serán merituados por la Fiscalía y por el señor juez para resolver su situación procesal. ¿Este pedido de declarar de dónde surge? No, no, este pedido de declarar lo hicimos una vez que tuvimos acceso al expediente, o sea, en el primer momento no podemos declarar cuando no conocemos el contenido de la acusación. Conocido el contenido de la acusación, uno puede preparar una defensa cómo realmente se merece un caso de esto, porque no es un caso sencillo, es un caso de involucrado personal policial y de alta jerarquía. Se hizo eso, se brindó, la posición es culpatoria de él, reitero, el tribunal merituará si es de arriba o no lo que él expresó. Doctor, lo que nos puede comentar para no entorpecer la investigación, y bueno, también teniendo en cuenta la posición que está, ¿ha podido brindar una explicación a los hechos y a las pruebas que le han...? Totalmente, o sea, no le puedo decir el contenido de su explicación, pero totalmente todos los hechos que se le hicieron conocer, en todo se explicitó y se explayó él para demostrar la genidad de las imputaciones. ¿La imputación que le cabe a Kunz cuál sería? No, no, yo estuve con Vera, con Valdés, es la misma para los dos, es decir, cohecho, sustracción y organización en función de la ley 23.737. ¿Parece que la otra parte, el otro acusado, estaría en la misma situación que su asistido? Yo no he tenido diálogo, pero cada uno llevará su posición es culpatoria al momento que sea requerido por el tribunal, así que eso ya tendría que ser, digamos, el que tiene que expresarse sobre eso el doctor Robles. Doctor, ¿durante cuánto tiempo estuvo declarando su defendido? Empezamos 8 y medio de la mañana y recién terminamos.